Hablar de destilados siempre es hablar de ingrediente, origen y proceso. En esta ocasión vamos a hablar de mezcal, el mezcal de Michoacán. Desde el año 2005 solicitamos la denominación de origen del mezcal de Michoacán. Fue un proceso de 7 años. En el 2012 logramos ya conseguir la denominación de origen del mezcal y a partir de ahí es que ya podemos certificar nuestro mezcal y poderle llamarle mezcal. Aunque ya lo llamábamos mezcal, pero no estaba reconocido ante las leyes mexicanas. Claro, es un poco la ironía de que se están haciendo las cosas, pero por regulación no puedes darle el nombre, ¿no? Sí, realmente en Michoacán tenemos 400 años ya elaborando mezcal. Ya hay generaciones de 5 o 6 generaciones de productores de mezcal. Pero hasta que no logramos ya la denominación de origen del mezcal y que logramos estar dentro de la certificación, lo podemos llamar mezcal. Entonces para nosotros en Michoacán era muy complicado. Ya antes del 2012 teníamos mezcal, pero no lo podemos llamar mezcal a nuestro mezcal, ¿no? No es muy interesante, pero afortunadamente ya ahorita hay algo que ya nos permite llamarlo mezcal cuando estamos ya regulados, certificados. Existe una moda, ya tiene varios años, ¿no? del mezcal. ¿La producción se incrementa para encontrar este mercado? ¿O ustedes siguen con la línea de producción como estaba antes? Lo que ha pasado ahorita con el mezcal es que sí se está elevando el consumo del mezcal. Como bien lo comentas, más que ponerse de moda, como que nuestra sociedad se está reencontrando con un producto que ya tiene muchos años en nuestra cultura, ya varios siglos y que duró, siempre duró un estatus regular. Ahorita la bebida ha tomado más popularidad, pero ese mismo consumo de mezcal, que muchos productores de mezcal, gente, estamos trabajando, medios de comunicación para posicionar más el mezcal, pues hace que se eleven la producción, pero no estaban los maestros mezcaleros preparados para esto y ahorita hay un problema en los inventarios de maguey, que es, pues del maguey dependemos para hacer completamente un mezcal, ¿no? Bueno, entonces, ahorita es el tema preocupante ahorita entre los productores, es que aumenta el consumo, se está vendiendo en varias ciudades del mundo, todavía no es un consumo muy masivo, ciertas regiones, como lo estabas comentando, en el centro del país, en ciertas zonas de la Ciudad de México, donde más se está vendiendo mezcal que en ningún otro lado, y pues bueno, ya ha ido a varias ciudades importantes, pero ahora el tema es el maguey en estos momentos. ¿Qué variedad de maguey se emplea para estos mezcales? ¿Cuántos años lleva para que la planta llegue a la madurez necesaria para sacar los azúcares? El maguey tarda... Un maguey cultivado te va desde los 7 años a los 9 años cultivado en nuestras especies que tenemos en Michoacán, como nuestras especies son el cupreata, el espadín, también tenemos el alto o iniquidens, el americano o cenizo, y los magueyes que no son cultivados, que son de forma silvestre, pues van desde los 10, 12 años hasta 18 años en madurar, en poder obtener ese dulce del maguey, esos azúcares, esos grados brix del maguey, que necesitamos para tener nuestro destilado. Entonces, pues es un periodo bastante largo, que se necesita bastante buena planeación, trabajo a futuro con dedicación, pues porque para hacer un buen mezcal necesitas una calidad excelente en tu maguey. ¿Qué cuidados se tienen para procurar esto? En Michoacán tenemos ya algunos años haciendo algunos trabajos, en cuestión de viveros, el maguey, el agave cupreata, que es el bar popular de Michoacán, se reproduce por semilla. Entonces, a diferencia de los otros, este tiene reproducción sexual únicamente, que es por semilla, no deja hijuelos. Entonces, esas semillas se tienen que recolectar, pueden hacer en el campo, pero necesitas recolectar la semilla y dejarla en vivero un par de años. Entonces, son unos trabajos especiales que hay que hacer con estas especies de maguey, como lo que es el cupreata, pero ya están haciendo trabajos de conservación interesantes. Sí, pues sí, para no acabárselo, ¿no? ¿Y en la elaboración, qué me puedes decir del proceso? En el proceso, en nuestro estado, tenemos un proceso parecido, en ciertas formas, a otros estados, pero tiene unos particulares muy interesantes. El gimado del maguey, en Michoacán, lo acostumbramos a dejarlo al ras, sin mucha penca, como en otros estados. Este se deja al ras, rasurado a la piña del maguey. Aquí se trae igual a unos hornos de piedra, hornos cónicos. En Michoacán, el 100% del mezcal que se hace es de forma artesanal. Se hace en hornos cónicos, con leñas nativas, principalmente nosotros tenemos la leña de encino, un poco el pino, el tepehuaje, el mezquite. Este tipo de leñas se utilizan para cocer el maguey en el horno de piedra. Ahí dura cociéndose 5 días. Depende de la región, hay productores de 3 días, hay productores de hasta 5 días, 7 días, perdón, que pueden dejarlo en el horno. Después de ahí se saca el maguey del horno, se muele, hay productores que lo muelen a una mano, otros con unos pequeños molinos, pequeños molinitos de motor a gasolina, y se fermentan en diferentes tipos de tinas. Tenemos unas tinas en nuestra área que son de madera, de madera de encino, en un hoyo en la tierra, muy diferente que en todo el país. Y lo que es más interesante de todo esto es que la destilación, nuestros alambiques de destilación, son alambiques de condensación interna. O sea, es un alambique con un caso de cobre, un cuerpo alambique de madera, puede ser matilla de oyamel, de pino, de encino, y el mismo producto se condensa dentro del alambique. Tiene un serpentín. No tiene serpentín. Es decir que la copa tiene una forma cónica, que está el agua circulando por la parte superior. Tenemos que ir a verlo, definitivamente. Y dentro del alambique que está el agua circulando por fuera, se condensa dentro del mismo alambique por la forma cónica, y ya el líquido sale del alambique. Ya dentro del alambique hacia afuera ya sale el líquido. Entonces, es una particular interesantísima de toda la diversidad que tenemos de mezcal y de maíz en nuestro país. La Michoacá nos da una nota muy característica a ese aspecto. ¿Y cuáles son los retos que se enfrentan ahora? O sea, me decías la conservación, por supuesto. Si no, si se acaba el maíz, pues se acabó la producción. Crecer la producción, ¿a qué te enfrentas en esta situación? Después del tema del maguey, el siguiente tema es definitivamente la comercialización. Es poder llegar a varios lugares. Ya se están abriendo, pero en lo del mezcal, ya hay muchos lugares que te piden mezcal, pero nosotros nos damos cuenta que todavía el movimiento del mezcal no es tan amplio. Es cierto que ha aumentado el consumo del mezcal, pero es todavía muy pequeño. Aún de 200, por ejemplo, cajas que se venden de tequila, se venden dos de mezcal. Entonces, poco. Pero más que la cantidad, a los productores nos interesa, punto de vista, es mantener la calidad. No nos interesa tanto en una forma llegar a producir millones de litros, sino es cierto que aumentar nuestra producción, pero cuidando siempre y cuando cuidemos la calidad y la forma artesanal, que yo creo que es lo que identifica a los productos como el de nuestros mezcales. Es una planta muy bondadosa, el maguey. El agave y el maguey es lo mismo. Las especies de maguey o de agave, como lo que es el más famoso que tenemos, el azul tequilana weber, que tienen la concentración más alta de grados Briggs, más de dulce. Todos los demás tienen lo suyo. Tenemos muchas cosas que podemos... Nuestra cultura ha hecho muchas cosas con el maguey. Lo que más nos enfocamos en hacer destilados, pero le ha pegado mucho a la industria del mezcal y del tequila. Más al tequila y después del plano, como que de repente arrastra un poco a la del mezcal. Esos es escasez. De repente sobre inventarios en producciones... Especulación. Especulación, exactamente, es la palabra. Hay mucho coyotaje. Gente que acaparan en determinado momento para llegar a tener más utilidad. A nosotros, afortunadamente, sé que en Oaxaca les ha pegado más duro esto, porque tiene una especie de maguey, que es el espadín, que también tiene muy alto en azúcares. Al cooperata todavía no han volteado mucho, será porque es más bajo un poco, la concentración más baja de azúcares. Pero eso es un tema que yo creo que los productores de mezcal debemos de cuidarnos, porque igual nos puede acabar nuestra producción, pueden hacer que la gente vende espejitos en algún determinado momento, pero es una mente, unas muy pequeñas temporadas. Es un trabajo que debemos nosotros, que ya estamos empezando a hacer, pero que debemos seguirlo haciendo a largo plazo y bien planeado, y para poder aprovechar, inclusive, hasta más bondades que tenemos del maguey, no solamente para hacer el destilado.